Factor común. Si yo pongo esto, me voy a quedar con la boca abierta. ¿Cuál es el factor común ahí? Puf, puf, no, puf, no. Pues si no pondría aquí puf, 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 puf. Puf no es. ¿No? ¿Una X? ¿No? No. El factor común es puf. Uno menos X. Si no puedo estar vencido ahí, ahí puf, puf, puf. Entonces, X y uno X. Yo no he cruzado uno menos X. ¿Si le ha dicho? Pues yo no lo he escuchado, ya está. Guys. ¿Cómo habéis quedado? ¿Eh? ¿Es más fácil de verlo? Sí, sí. Para que hay que verlo. Pero al final es puf, 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 puf. A veces repite y lo pone y luego pone lo que te queda. ¿Eh? Gracias.